Venme aquí, venme aquí, ante tu presencia. Venme aquí, venme aquí, ha servido tu voluntad. Venme aquí, venme aquí, ante tu presencia. 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 Venme aquí, venme aquí, amas en mi tu voluntad. Con este escrito en tu libro, para hacer tu voluntad. Venme aquí, venme aquí, ante tu presencia. Venme aquí, venme aquí, amas en mi tu voluntad. Venme aquí, venme aquí, ante tu presencia. Venme aquí, venme aquí, amas en mi tu voluntad. Venme aquí, venme aquí, ante tu presencia. Venme aquí, venme aquí, ante tu presencia. Venme aquí, venme aquí, ante tu presencia. 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 Gracias.